El candidato a concejal, Franco Marilano, cree que hay que darle continuidad a todos los proyectos hoy vigentes en Yerba Buena. Esperando que llegue el 11 de junio, tuvimos que extender un poco los plazos, los tiempos, pero eso nos sirve mucho más para mostrar nuestra gestión, básicamente. Porque nuestra propuesta, como candidato a concejales, junto con Pablo Maquiarola como intendente, es nada más y nada menos que mostrar la gestión que hicimos y que estamos haciendo estos últimos ocho años. Que para nosotros es un orgullo, con sus virtudes, con sus defectos, con lo que falta por hacer, pero nuestra gestión de ocho años es lo que nos enorgullece. Entonces, como candidato y como candidato que venimos de la gestión, que estamos hace ocho años gestionando la ciudad, conocemos los problemas, conocemos qué es lo que falta y eso queremos llevar al Consejo Deliberante. Desde el Consejo Deliberante, con un ejecutivo en común, trabajar para Yerba Buena. Es decir, hay un proyecto que tiene continuidad. Hay un proyecto que tiene continuidad y nos parece fundamental que tenga continuidad. Y continuidad con gente que está trabajando en el municipio hace mucho tiempo, en distintas áreas, porque nuestra lista está compuesta de gente que está en distintas áreas de gobierno, planeamiento, obra institucional, turismo, seguridad. Entonces, conocemos distintas áreas y creo que podemos aportar mucho al Consejo Deliberante con nuestro expertise profesional, técnico y de gestión, que le hace falta al Consejo Deliberante y que se nota en estos últimos tiempos que no lo tiene.